Máferazo, la tercera fue la vencida. Felicitaciones por el triunfo y el balance de lo que fue la victoria. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contenta con el resultado del día de hoy. Sabemos que mañana enfrento a una competidora muy fuerte y bueno, nada, a descansar y a preparar el día de mañana. El segundo set transcurría sólido, liderabas 4-1. La Dominicana se acercó. ¿Qué pasó en ese instante? Bueno, yo creo que ella en el segundo set hizo un muy buen tenis, apretó un poco más y bueno, sin embargo yo estuve ahí contundentemente cerrando los puntos importantes y eso fue lo que hizo la diferencia. Daniela Seguel, mañana, una difícil rival. Ya la venciste hace un par de años en los Juegos Bolivarianos en la medalla de oro. Bueno, sí, con Dani nos consideramos buenas rivales. Somos muy buenas compañeras fuera de la cancha, pero sabemos que las veces que competimos en contra son partidos duros y buenos. Entonces, nada, esperemos que el día de mañana se dé la victoria para Colombia. Claramente voy al 100%. ¿Cómo afrontar el juego de mañana? Bueno, el juego de mañana hay que pensar en cada punto, hay que luchar todas las pelotas porque Daniela también es considerada una luchadora en la cancha, igual que yo. Entonces, nada, el partido de mañana a luchar cada punto va a estar muy concentrada y a dar lo mejor de mí. ¿Y razones de sobra por qué es la única representante colombiana con vida? Bueno, lastimosamente mis compañeras no pudieron avanzar más, pero estamos en el doble y en el doble mixto. Creo que tenemos una gran oportunidad y bueno, aprovecharla al máximo. ¿Cómo se sintió en cancha? Bueno, me sentí bastante bien. Creo que la cancha está en muy buenas condiciones, muy bonito el estadio, muy buen espacio para correr y también muy bonito el apoyo del público.